¿Cómo recuperar fotos borradas de un celular iPhone 12 Pro Max? Si quieres recuperar alguna foto que hayas borrado, hay una opción, pero déjame decirte que solamente esa opción está disponible si no han pasado 29 o 30 días. No estoy seguro de esos datos, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero si ha pasado, por ejemplo, dos meses, ya te digo que no la puedes recuperar. Ahora, si este vídeo te sirve, te agradecería mucho que me dejas según me gusta. Lo que tienes que hacer primero es entrar en fotos. Y yo, por ejemplo, voy a borrar una foto, esta mismo, para que veas el ejemplo. Imagínate que hemos borrado esta foto, ¿vale? Y ahora tú quieres recuperarla. Tendríamos que entrar otra vez en fotos y ahora bajaríamos y nos iríamos a eliminado. Como puedes ver, cuando estás en eliminado, aquí abajo a la derecha tenemos otra vez la foto. Pues para recuperar la foto borrada, simplemente tienes que darle aquí abajo a la derecha otra vez, donde pone Recuperar. Recuperar foto. Como puedes ver, ya ha desaparecido. Y ahora ya se ha ido otra vez al mismo sitio donde estaba antes, ¿vale? Que está aquí. Y así sería. Así es como puedes recuperar una foto borrada en un iPhone 12 Pro Max. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.